Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Continuamos con la información aquí en Poker Sports News. Ya tuvimos las palabras del flamante campeón Nicolás Coan ahí en Mar del Plata, pero vamos a seguir ampliando durante este bloque y también el próximo bloque, que son las cosas más importantes que han pasado en esta última fecha del Grand Prix Poker Series. Cambiando al ámbito internacional, se ha jugado la mesa final del European Poker Tour en la ciudad de Praga. Ha batido récords, ya que se han inscrito 722 jugadores. La mesa final estuvo conformada por ocho jugadores. Quien se ha consagrado, quien se ha quedado con este título es Martin Finger. Así que vamos a estar viendo este informe que ha preparado la producción. Hace seis días arrancó el Main Event del European Poker Tour de Praga con un fiel que ha batido todos los récords anteriores. Con 722 inscriptos, el ganador fue Martin Finger. La mesa final se conformó cuando quedaron ocho jugadores, el quinto día del torneo y ya entonces Finger tenía en su poder el 25% del stack en juego. A partir de ese momento aumentó su stack a cada hora que pasaba. Finger fue el responsable de las eliminaciones de Andreas Wies en séptimo lugar y de Ari Angel en sexto lugar. El valenciano Guilhem Cavalier se enfrentó también y quedó eliminado en cuarta posición. Llegados a este punto, Finger se deshizo del francés Nicolas Levy y por fin dejaba conformado el heads-up final. Al quedar dos jugadores, tanto Finger como David Boyasillán decidieron pactar. El pacto fue bueno ya que Finger tenía más de 15 millones de puntos y su rival tan solo seis. El pacto dejaba 620.000 euros para Finger, 535.000 para Boyasillán y 100.000 más en juego para el ganador, así como la pulsera y el trofeo. Al comenzar el heads-up final, Finger tenía el liderazgo y siguió así casi hasta el final donde Boyasillán le quitó el puesto. Poco a poco los stacks fueron igualándose hasta que Finger se volvió a poner como chip leader. Finger tiene 21 años y sigue estudiando en la Universidad de Frankenberg, en Alemania. El joven estudiante es supernova elite en Poker Stars y a través de los steps ofrecidos por la sala fue así que consiguió su entrada para el European Poker Tour que acaba de ganar llevándose 720.000 euros, una pulsera de la firma Jambalá, valuada en 10.000 euros y el gran preciado trofeo de la pica de Poker Stars. Bueno, 15 millones y medio de fichas contra 220.000 y llegaron a un arreglo. Realmente 722.000 euros o 720.000 euros creo que no está nada mal para una gran final del European Poker Tour que se ha jugado en Praga. Bueno, como todos ustedes saben nuestra pantalla tiene Poker Spot Radio donde estoy como conductor junto a Diego Binetti y el Doc y estuvimos realizando un free roll junto a la gente de sociopoker.com.ar se ha hecho en la página de Chili Poker en el software de Chili Poker 148 jugadores han conectado su computadora a las 10 de la noche del día de ayer hemos estado nosotros también jugando lamentablemente la participación mía ha durado muy poco en el puesto número 97 y quien se ha quedado con el primer puesto fue Pello Crazy Cadíez que es un jugador chileno hoy por la mañana no sabíamos todavía la nacionalidad y es un jugador chileno este free roll era solamente exclusivo para Argentina pero bueno, gente de Chile, de Brasil también estuvo jugándolo y por la noche de ayer al enterarse la gente de sociopoker de que mucha gente de otros países estaban jugando el free roll lo que hizo fue entregar el buy-in a quien se ha llevado el primer puesto así que realmente fue muy divertido hemos hecho uno también en el mes de octubre donde hemos viajado a la ciudad de Mendoza también para una fecha del Enjoy Poker Series así que el ganador se ha llevado el buy-in para la gran final que se va a estar realizando en los días 16, 17 y 18 de diciembre en Viña del Mago, en el casino, en Joy así que felicitamos a Pello Crazy Cadíez y agradecemos a toda la gente que se ha hecho presente ayer por la noche para jugar este free roll en Chile Poker Bueno, ya lo hemos tenido hemos tenido las palabras de Nicolás Cohen el flamante campeón pero también alguien que se ha llevado un lindo premio un poco más de 55 mil pesos es Matías Ruzzi tras haber ganado el ranking anual que se ha realizado en el Grand Prix Poker Series recordamos que estuvo batallándolo contra Ezequiel Bialaret y también con Ezequiel Freys pero nuestros enviados especiales nos cuentan que estuvieron con Matías Ruzzi Bueno Mati, contame estás segundo en el ranking esto te condiciona en tu manera de juego al momento de ver a tus competidores que seguían en carrera ya vimos a Esteban Freys quedó eliminado pero seguimos a Ezequiel Bialaret que sigue en carrera No, mirá condicionar mucho no es importante porque si gano prácticamente es como ganar algún mar de plata más o menos así que lo tengo en cuenta pero tampoco es que me voy a cuidar mucho porque digamos que parte de mi juego es arriesgar bastante así que bueno igual lo bueno es que ya tripliqué el stack y un poquito más y es como que ya la parte de quedar afuera pasó tengo más fichas que todo así que esa parte pasó así que voy a seguir jugando como juego siempre realmente la verdad es esa Puedes leer un comentario tuyo que este es el último torneo del año que vas a descansar cuál es el balance del 2011 cómo fue este año en tu caso personal y en el póken en general el póken en general como siempre sigue creciendo espero que sea por mucho más tiempo que tarde mucho en llegar a su auge y creo que va a pasar van a ser unos cuantos años y va a seguir creciendo en cuanto a mí fue un muy buen año en cuanto al torneo al circuito en vivo anduve de vuelta muy bien no como el año pasado pero anduve muy bien y nada hubo objetivos diferentes porque estuve sponsor quizás cambió un poco mi manera de manejar el año pero bien la verdad que bien buenos resultados en los torneos vamos a ver el año que viene qué sé yo y cuáles son esas expectativas para el año que viene y vamos a ver también tengo que ver si tengo sponsor si no lo tengo lo que voy a afrontar depende mucho de eso viste pero no seguir obviamente en el circuito nacional no dejarlo porque me gusta pero capaz que dedicarle un poquito menos a viajar tanto a jugar algunos torneos este año juegan demasiados y bueno tratar de jugar un poco más de cash que también me gusta y lo dejé un poco de lado últimamente muchísimas gracias gracias a ustedes chau muy bien felicitamos a Matías Rusi tuve la oportunidad de felicitarlo telefónicamente y nos contaba que ya en el día de hoy a más tardar mañana ya está volviendo para el sur del país de donde él es y bueno que se va a tomar obviamente unas merecidas vacaciones acá la producción me ha comentado que no es Ezequiel Freys sino que es Esteban Freys así que lo felicitamos también por su gran desempeño que ha tenido en el Grand Prix de Mar del Plata bueno continuamos entonces con la agenda y con los torneos que vendrán esta semana El día de mañana a las 21 horas en el Casino Melincué podrán participar de la última edición del torneo Poker Go el costo de la inscripción será de 200 pesos argentinos El 17 de diciembre tendrá lugar el Duo Poker Team en el Casino City Center en la ciudad de Rosario el mismo costará un buy-in de 3.000 pesos Y también el 17 de diciembre pero esta vez en el Casino de Puerto Madero tendrá lugar el torneo Revice Ilimitado con un costo de inscripción de 500 pesos Este bloque fue auspiciado por Casino Puerto Madero Bueno no nos queda más tiempo en el próximo bloque vamos a estar ampliando la información acerca de la situación delicada de Fultil Poker y también cómo se prepara el Casino de Melincué para recibir esta decimoquinta fecha del torneo Poker Go Pausa y ya volvemos que se prepara y no nos queda de la situación que se prepara la situación y no nos queda de la situación